Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Tercero, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Sofía y el día de hoy me encuentro con mi compañero Eric. Hola Sofía, un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Eric. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Las mascotas se han convertido en parte importante de nuestro diario vivir y más que eso ya son parte de nuestra familia. Pero es importante recordar que no son un juguete ni son desechables. Son perritos o gatitos, llenos de amor, dispuestos a ser nuestra compañía y nuestros mejores amigos toda la vida. Y tener una mascota va mucho más allá, pues necesitan cuidados. Es por eso que siempre que adquieras una mascota seas consciente de los gastos que pueden presentarse y las necesidades que tienen. Además, hoy en día la promoción y difusión que tienen para la adopción es un tema que ha estado cambiando poco a poco la situación de las mascotas. En la cual también las alcaldías y el gobierno están participando con algunas campañas, sobre todo de esterilización. Las vacunas contra la rabia también han sido parte de una campaña implementada por el gobierno desde hace muchos años. Hoy en día no cuidar a una mascota es una irresponsabilidad y una manera de maltratarlos. Porque ya tenemos el acceso a muchas cosas como información e incluso como los mismos medios para hacerlo. Y hablando del gobierno, ahora ya puedes registrar a tu mascota. Es algo así como un CURP que tu mascota puede tener. Esto no solo para tener un mejor control de la cantidad de mascotas que hay en la Ciudad de México, sino que también te permitirá tener algunos beneficios. El registro de tus mascotas es directo en el portal de la Ciudad de México. Es parte del programa de la Agencia de Atención Animal. Esto con el objetivo de que tus mascotas accedan a algunos beneficios otorgados por el sector público. Además de contar con ayuda en casos de extravío, maltrato y reconocimiento legal sobre todo. Es un gran paso para los peluditos. Por el momento solo se pueden registrar perros y gatos, que son las mascotas más comunes. Es muy fácil. Solo ingresas a la página, creas tu cuenta, que solo es una cuenta por propietario. Es decir, si tienes dos o más perritos o gatos, puedes acceder con la misma cuenta. No es necesario una cuenta para cada mascota. Tendrás que saber todos sus datos, edad, peso, raza, color, vacunas e incluso puedes hasta subir su mejor foto. Una vez registrada tu mascota, podrás disfrutar de los beneficios que estén a tu disposición, sobre todo en cuestiones de salud. Se nos ha acabado el tiempo en este breve espacio, pero recuerden que tenemos muchas noticias e información para ustedes, aquí en Tercer Ojo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Tercer Ojo Te Informa y en Twitter e Instagram como arroba yo soy Tercer Ojo. Fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Erick y junto con mi compañera Sofía, les agradecemos por escucharnos. Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.